Iglesia Adventista. Historia de América del Sur. La estructura organizativa de la Iglesia Adventista del séptimo día se desarrolló de manera progresiva. En una de las reuniones de la Asamblea de la Asociación General de la IASD, llevada a cabo en 1913, se crearon las divisiones, es decir, subdivisiones del campo mundial donde la Iglesia posee representación de miembros. La División Sudamericana de la Iglesia Adventista del séptimo día, DSA, es una unidad administrativa de la Asociación General de la IASD, fundada en 1916. En la actualidad, comprende el territorio ocupado por ocho países, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. La historia de sus orígenes se desarrolla a partir de la siguiente cronología. El año 1890 marca la llegada de los Adventistas del séptimo día a Sudamérica. Durante ese período, el mensaje Adventista se esparció por medio de misioneros que habían venido de Norteamérica. Entre ellos, se destacaron Jorge y María Rifol, quienes aceptaron el mensaje Adventista en 1888 en Estados Unidos. Convencidos de que debían compartir su nueva fe con los amigos de Argentina, los Rifol convencieron a tres familias alemanas para que se mudaran con ellos a la provincia de Entre Ríos, en el año 1890. El 10 de diciembre de 1891, llegaron los primeros misioneros Elwin W. Snyder, Albert Bestoffer y Clara Anaulín, quienes dieron inicio al programa de distribución de literatura en este continente y promovieron de manera significativa el avance del mensaje Adventista en la región. El interés por el mensaje Adventista creció y se esparció por los demás países de Sudamérica, y debido a que las necesidades aumentaban, Jorge Rifol pidió a los líderes de la Asociación General que enviaran un pastor a Argentina. Gracias por ver el video.